llegó la hora de seguir con nuestra serie de vídeos acerca del lenguaje arduino ya vimos entradas y salidas digitales entradas y salidas analógicas esto lo vamos a dejar de hecho ya vimos lo que era analog read resolution junto con las entradas y salidas analógicas ahora nos toca entradas y salidas la parte avanzada suena bien no avanzada bueno vamos a ver primero town y no town town cuando nosotros lo llamemos le vamos a especificar un pin y le vamos a especificar una frecuencia y eventualmente también le vamos a poder especificar un tiempo y lo único que va a ser town es generar ese tono en ese pin es decir como dice acá va a generar una onda cuadrada de la frecuencia que nosotros le digamos y con un duty cycle del 50% esto qué quiere decir que va a estar la mitad de un ciclo prendida y la mitad de un ciclo apagado pin va a estar en estado alto la mitad del ciclo y va a estar en estado bajo la otra mitad del ciclo eso es todo va a oscilar a la frecuencia que nosotros le digamos cómo se usa acá está o bien podemos decirle quiero que saques un tono de esta frecuencia en este pin y eso esa llamada hace que el pin empiece a sacar esa frecuencia o bien le podemos decir quiero que saques un tono en este pin de esta frecuencia y con esta duración la frecuencia va a ser un ensignate int y es la frecuencia en hertz que queremos el pin por supuesto es el número del pin por el que queremos sacar esa frecuencia y la duración va a estar en milisegundos y como les dije es opcional no es necesario que ustedes la llenen ahora la pregunta es qué pasa si no le pongo duración empieza a sonar y jamás 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 termina no obvio ya que ya vimos que tenemos la otra función que se llama no town no town lo único que hace es apagar un tono que está siendo generado por un pin si ese pin no está generando un tono en ese momento no hace nada directamente lo único la única cuestión a tener a tener presente cuando usamos town y no town es que no se puede generar este tipo de son sonidos les voy a decir sonidos pero porque en general se usa para eso pero puede ser una frecuencia no audible también por supuesto si querés generar un tono en un pin antes tenés que apagar el tono que está siendo generado en otro pin si no se puede generar dos tonos a la vez en dos pines diferentes ni en el mismo por supuesto es un tono de una sola frecuencia esto en general les dije les dije sonido porque en general se usa para música yo hice la marcha imperial por ejemplo qué es mucho no me creen vamos a escuchar la marcha imperial entonces llévame al lado oscuro arduino y 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 Vieron que no les mentía Bueno, de cualquier manera Sigamos Acabamos de ver No Tone Y Tone Y ahora es el turno de Pulse In Y Pulse In Long Pulse In lo que hace Es leer el tiempo que un Pin permanece en cierto estado Yo le voy a decir Si lo quiero en alto o en bajo Si yo le digo en alto Pulse In lo que va a esperar Es que el Pin Que originalmente está en bajo Cambie su estado a alto Empieza una cuenta Empieza a contar microsegundos Y cuando el Pin vuelve Al estado bajo original Nos devuelve los microsegundos Que ese Pin estuvo En estado alto Lee la cantidad de microsegundos que ese Pin Se mantuvo en ese estado alto O sea, la cantidad de microsegundos que tuvo el pulso Desde que cambió de bajo a alto Empieza a contar Y termina la cuenta cuando cambia de nuevo de alto a abajo Si antes de detectar que el Pin vuelve abajo Ocurre un Time Out Nos va a devolver cero Este Pulse In va a ser más eficiente O más exacto contando pulsos de corta duración Acá nos dice que funciona Desde más o menos 10 microsegundos a 3 minutos Y esta es la sintaxis Pulse In En qué Pin voy a leer ese Pulso Y qué valor Este valor va a ser alto o bajo Qué pulso me interesa Un pulso en alto o un pulso en bajo El pulso en bajo va a ser a la inversa de lo que dije El Pin inicialmente va a estar en alto Va a detectar que baja a cero Va a contar el tiempo que permanece en cero Y va a terminar la cuenta Y nos va a devolver la cantidad de microsegundos Que permaneció en cero Cuando suba de nuevo al estado alto Esta otra versión de la misma función Permite indicarle qué Time Out queremos Una vez que el Time Out termina Que también está indicado en microsegundos me parece Déjenme ver Microsegundos, sí También está indicado en microsegundos Una vez que el Time Out termina Esto devuelve cero Es decir, no detectó el pulso O el pulso inició pero nunca terminó Acá tienen un ejemplito de uso No hay más nada que decir Vayamos a PulseInLong PulseInLong es una alternativa Es una alternativa para remediar La inexactitud que dijimos que tenía PulseIn para valores altos de tiempo PulseInLong es más exacto para valores altos de tiempo Que para valores bajos O sea que nos va a servir para pulsos Que esperamos que tengan larga duración Funciona exactamente igual Tiene la misma sintaxis Acepta un pin Un valor alto o bajo Y el Time Out si queremos dárselo Y eso es todo ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Además de su exactitud en la parte baja O en la parte alta del intervalo Que PulseInLong sirve solamente cuando hay Cuando las interrupciones del micro están habilitadas Esta función Ven que dice acá en las notas Esta función utiliza micros Entonces necesita tener las interrupciones habilitadas Porque la función micro que vamos a ver en un futuro video Usa la interrupción de un timer interno del microcontrolador PulseIn, no la long, sino la primera La que es más exacta Con valores bajos del intervalo No necesita interrupciones ¿Sí? No necesita interrupciones para funcionar Ahora ¿Cuál es el problema de estas dos? Y por qué yo desaconsejo el uso Excepto en situaciones muy particulares En las que podemos darnos el lujo de usarlas Porque ambas PulseIn y PulseInLong Son dos funciones Que bloquean el micro Es decir Una vez que ustedes llaman a este método Va a quedar esperando Su micro va a quedar bloqueado Esperando que ocurra ese pulso Si ese pulso no ocurre Va a dar timeout y va a devolver cero Pero si ustedes no le ponen timeout Va a ser aproximadamente 3 minutos Que el microcontrolador va a quedar frizado Va a quedar sin hacer nada Y no va a responder a nada Si ustedes tienen un botón Y lo están pulsando en ese intervalo de 3 minutos Si no pusieron timeout No les va a responder Los LCDs no se van a actualizar El ADC no va a estar convirtiendo Salvo que ustedes lo hayan puesto a convertir antes De empezar La función PulseIn o PulseInLong ¿Cómo sé esto? Bueno Ustedes pueden ir Al repositorio de Arduino Y buscar La función En WidenPulse Tienen las dos funciones La función PulseIn Acá está Esta es la definición de la función Y la función PulseInLong Fíjense que Es muy claro en PulseInLong Que se queda esperando A leer un puerto A leer un puerto Que cambie A cierto estado Y solamente sale Si cambió ese estado Y leyó O Cuando hay un timeout Y retorna a cero O sea que este while Se va a quedar esperando Y bloqueando el micro Sin que ustedes puedan hacer Ninguna otra cosa Hasta que ocurra el timeout En la función PulseIn Está un poquito más escondido Porque hace uso de este CountPulseAssembler Es un código en Assembler Yo sé que ustedes lo aman Así que vamos a ir a ver Cómo está escrito esto Nada, mentira Les voy a mostrar nada más No se asusten No vamos a mirar esto Les voy a mostrar que Acá está definido CountPulseAs En Assembler Acá tienen el código Y lo que hace No vamos a analizar esto No tiene sentido Lo que hace es Implementar esta función Esta función En lenguaje C Hace exactamente lo mismo Espera que un puerto Cambie de estado O que salga por timeout Así que fíjense Que también Nos va a bloquear el micro Eso es una cosa horrenda A menos que Ustedes no tengan que hacer Ninguna otra cosa Mientras están esperando el pulso En ese caso Justifico el uso de esto Pero si no están En condiciones De tener el micro bloqueado Hasta que se detecte el pulso O hasta el timeout No la usen Es mi consejo Hay otras funciones Hay otras formas de hacerlo Seguramente ya está implementado Y seguramente ya alguien lo escribió Porque esto es una cosa muy común de usar Y puede estar Se puede implementar Si no está implementado Si no lo encuentran en ninguna librería Y en ningún código en la web Pueden implementarlo ustedes mismos Usarlo Interrupciones También Interrupciones Vamos a ver Cómo se usan en Arduino Y cuáles son los cuidados Que hay que tener En un futuro video Eso sería todo Todo lo de Pulse in Y pulsing long Bien Ahora nos toca el turno De lo último que queda Que es Shift in Y shift out Para hablar de Shift in Y shift out Primero un poco de contexto Ustedes saben que hay dos formas De intercambiar información Entre Dos dispositivos Llámense Dos micros Una computadora Y un microcontrolador Un microcontrolador Y otro dispositivo Que acepte datos De ese microcontrolador Lo que sea Pueden elegir cualquiera De esas combinaciones Las dos formas Que existen son Enviar los datos De manera paralela Es decir Si yo quiero enviar Un byte De información De un dispositivo A otro Lo que hago Es disponer de Ocho Ustedes saben que Un byte Son ocho bits O sea Ocho valores binarios Lo que voy a necesitar Son al menos Ocho cables Conectando un dispositivo Con el otro Piénsenlo En un microcontrolador Que tiene 12, 13, 15 Pines disponibles Es mucho usar ocho Solo para enviar un dato ¿Verdad? O para recibir un dato Entonces esto ya casi No se usa Hoy en día Todas las comunicaciones Entre dispositivos Son serie ¿Cómo son las Comunicaciones seriales? Bueno Esos bits Que forman cada byte Que yo quiero transmitir Se transmiten por un solo pin Ese pin va a cambiar Según el estado De cada bit Si voy a mandar un bit Que tiene valor uno Ese pin se va a poner En estado alto Y si voy a mandar un bit Que tiene un estado Un valor cero Ese pin se va a poner En estado bajo Ahora La pregunta es Si los voy a mandar Por un solo pin Van a salir por un solo cable Los bits ¿Cómo sabe el lado receptor? ¿Cuándo tiene que leer Ese cable donde está el dato Para obtener el valor De un bit determinado? O sea ¿Cuándo mandé el cero? Y dentro de cuánto tiempo Voy a mandar el bit 1 Y dentro de cuánto tiempo Más voy a mandar el bit 2 Esa sincronización Es compleja ¿Sí? Tiene que estar coordinada Un lado al menos De los dos Tiene que coordinar Esa sincronización ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Agregando un pin más Que va a ser las veces De reloj Entonces ¿Cómo funciona La comunicación serial? Tenemos dos cables Entre dos dispositivos Esto es genérico ¿Sí? Después hay varios métodos Para hacer esto que les digo Por un cable va a ir Van a ir los datos Llámense bits Por el otro cable Va a ir el reloj El pulso de clock Se llama Entonces ¿El lado receptor Qué va a hacer? Va a estar mirando Todo el tiempo El cablecito de clock Cuando el cable de clock Pase de bajo a alto O sea En el flanco ascendente De la señal Cuando cambie de bajo a alto En ese mismo instante Va a mirar El lado receptor Estamos hablando Va a mirar El cable de datos Y va a leer Lo que hay en ese cable Sea un 0 o un 1 Ese valor es válido O sea Antes de que esto funcione Necesitamos que estos dos lados El que está enviando Y el que está recibiendo La información Se pongan de acuerdo De en qué flanco del clock Si en el ascendente O en el descendente El dato que está en el pin De datos Es válido Entonces Shift Out Por ejemplo ¿Qué hace? Shift Out Es una función Que tiene esta sintaxis Y a la que le tenemos que decir ¿Qué pin va a ser nuestro pin de datos? O sea ¿Por dónde van a salir los datos De manera serie? ¿Qué pin va a ser nuestro pin de clock? O sea ¿Cuál es el reloj Que va a estar conectado Al otro lado de la comunicación? También le tenemos que decir ¿En qué orden queremos sacar esos bits? ¿Quiero empezar por el bit 0 O quiero empezar por el bit 7? A enviar los datos Eso depende mucho De cómo el otro lado Espera que le lleguen esos datos Para volver a rearmar Ese byte Que yo estoy mandando Y valor Es un valor byte Que es el valor que quiero mandar Lo único que dice en esta nota Es que El pin de clock Tiene que ponerse En estado bajo Antes de llamar Shift Out Si el receptor Espera que el clock Sea activo En los flancos ascendentes También nos aclara Que esto es una implementación De software Para sacar bytes De manera serial Que la librería SPI Lo hace Por hardware O sea No tenemos que ocupar Nuestro microcontrolador Para hacer todo esto Porque Esta función Adivinen Como las otras Bloquea el micro Hasta que yo termine De sacar los 8 datos Entonces La librería SPI Lo hace por hardware Con un módulo Que tienen los microcontroladores Adentro Que se encarga De sacar los valores Que corresponden al byte ¿Cuál es el problema De la librería SPI? Que solamente Se puede usar En ciertos pines Solamente En los pines Que están conectados Internamente En el microcontrolador A su módulo De comunicación serial SPI Otra consideración Otra nota Que hay que tener en cuenta Es que ambos El pin de datos Y el pin de clock Tienen que estar configurados Como salidas Y de eso Nos tenemos que encargar Nosotros Bien Vamos a SHIFT IN Si SHIFT OUT Lo que hacía era Sacar un byte Por un par de cables Por un solo Pin de datos Usando otro pin para reloj ¿Qué les parece Que va a ser SHIFT IN? Va a entrar Un byte de datos Proveniente de otro dispositivo De a un bit Por vez ¿Está bien? Cada vez que se dé Un pulso de clock Nosotros Vamos a entrar Un dato Entonces ¿Cómo es la sintaxis De SHIFT IN? Le vamos a decir Qué pin es el de datos O sea A qué pin tiene que leer Para determinar Si el bit Que se está transmitiendo Desde el otro dispositivo Es un 1 o un 0 Cuál es el pin de clock Cuál es el orden En que van a llegar Esos bits O sea Si va a llegar Primero El bit más significativo O el menos significativo Y cuando esto termine De leer los 8 pulsos De clock Va a dejar El byte Guardado en esta variable Incoming ¿Sí? Que acá se llama Incoming Ustedes por supuesto Pueden nombrarla Como quieran Pero es de tipo byte Y eso sería todo Lo de Las funciones Avanzadas De Arduino Con los pines Así que Lo dejamos acá Espero que les haya gustado Espero que se haya entendido Espero sus preguntas En la sección de comentarios Si tienen alguna Y nos vemos En el próximo video Hasta luego